Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Ya lo hiciste, muy bienvenido a esta familia y a mis suscriptores Muchos, muchos besos Los quiero, los amo, los adoro ¿Qué les está pareciendo este nuevo setting? ¿Les gusta o debería volver para mi cuarto? Ustedes me dejan saber allá abajo en los comentarios Ustedes saben que yo siempre los leo Hoy vamos a seguir con un videíto de abriendo mis regalitos Vamos a empezar por este que está acá porque no sé si a ustedes les pasó lo mismo pero era rosado, rosado, rosado Mi mirada solo quería ver la luz Hoy tengo mucha energía Mis amores, esta marca que está acá la encontré en un website que se llama Etsy y ustedes saben que ahí están todas estas personas que hacen trabajos en su casa las personas que quizás no tengan una tiendecita pero que trabajan muy, muy, muy bien entonces a mí me gusta apoyar mucho ese tipo de personas yo creo que eso se llama como Merolico Esta marca se llama Fatally Feminine Design como diseño femenino fatal ¡Ay! pero en español suena fatal ¿Qué ustedes creen de ese nombre? Miren que linda están las cajitas y aquí lo que yo me estuve ordenando fue unos areticos y un collar que quiero estar usando para unas fotos que me voy a tomar y a ver si ustedes adivinan el tema de las fotos que yo me voy a tomar nada más que les voy a mostrar a ver, comenten allá abajo de qué ustedes creen que se van a tratar las foticos que me voy a tomar 1, 2 y 3 ¿Quién adivinó? Así mismo mis amores se trata de algodón de azúcar es que yo tengo esta idea de fotos así como en una cama de algodón de azúcar comiéndome un algodón de azúcar gigante es que a mí me encanta el algodón de azúcar y entonces miren lo que me mandé a hacer miren qué bonito está este collarito que está por acá miren con pelitas y todo ¡Ay! me lo voy a enganchar a ver que ustedes creen cómo me va quedando esto entonces miren los areticos bueno me voy a dejar el collarito puesto y miren qué bonito viene también con su unicornio les voy a dejar por ahí abajo cómo se llama esta tienda Finally Feminine Design mis amores y el rosado me busca, me busca, me busca miren qué tenemos por acá unos areticos rosados estos que están por acá los encontré en el museo del helado de Miami ustedes saben que yo estuve por allá les voy a dejar unas fotitos por acá para que me vean y miren qué bonitos están son unas palmeritas unas palmas entonces son rosadas y el tronquito dorado miren con bastante escarchita bastante glitter dorado y esto me va a ir perfecto para el verano me encantan no sé que es tan grande pero igual en el verano en la playa todo se vale no importa ¿y qué ustedes creen si seguimos por la misma línea del rosado? en estas cajitas también hay otra cosita rosada y es esta que está por acá y adivinen qué hay aquí comenten allá abajo que ustedes son buenísimos adivinando ¡parán! un conejito rosado que es un llavero miren qué belleza ustedes saben que a mí me gusta mucho 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 decorar mis carteras con pañoletas con este tipo de charm o llavero a mí me gusta muchísimo miren qué lindo tiene la florecita que es de Louis Vuitton es la insignia esta de Louis Vuitton y es así peludita pica un poquito no es tan suavecito pero está muy bonito y sé que va a quedar súper lindo en cualquier cartera que yo lo utilice y bueno les cuento que todavía sigue habiendo rosado quizás no rosado entero pero sí hay con un poquito de rosado y está en esta caja de Louis Vuitton mis amores yo he tenido que esperar por esto que ustedes van a ver acá mucho pero que mucho pero es que era parte imprescindible de mi colección de Louis Vuitton ya van a ver lo que hay aquí adentro ¡WALA! ¡Llegó Vivian! ¡Miren mis amores! esta es la muñequita de Louis Vuitton se llama Vivian miren qué bonita está Vivian Vivian tiene sus manitos rosaditas y como se pueden dar cuenta así mismo es que trae en las carteras que traen llavecitas o en las maletas viene este tipo de diseño que ven por acá miren qué linda y aquí también tiene rosadito Vivian a mí me gustó muchísimo esta muñeca y qué ustedes creen si la ponemos por acá ¡Puchiqueto! ¿Le quitamos la casita? bueno a la casita le vamos a decir bye bye bueno coméntenme ustedes allá abajo si dejamos a Vivian o dejamos a la casita que teníamos igual la casita no la vamos a botar vamos a seguir con esta cajita que está por acá esta cajita me la enviaron una personita que se llama Vitality Couple que ellos siempre me mandan las cositas que ellos tienen de Amway vamos a ver qué me mandaron este mes yo no sé si ustedes se acuerdan pero hace unos meses yo estuve en Cuba y estaba utilizando unos crayones de labios que tenían luces y como tres colores fueron ellos los que me lo enviaron y a mí me encantaron esos pintalabios es más esos pintalabios no faltan en mi cartera nunca ¡Tarararán! ¡Uy! parece maquillaje ¿sabéis qué me mandaron acá? Exact fit me mandaron dos concealers light y brightener ¡Oh! vamos a hacerle un swatch a esto me encantan los concealers muchas veces mis amores no necesitamos cuando queremos salir no necesitamos maquillarnos mucho con un poquito de concealers un poquito de blush ya estamos súper bien este que está por acá es el brightener es decir el que nos va a alumbrar más y miren también tiene su espejito ¡ay Dios mío! esta marca lo piensa todo me encanta vamos a hacerle un swatch para que lo puedan ver ¡ay qué rico! me gusta este producto porque no se siente pesado y por acá este se llama light este es light nada más este es más clarito como más amarillito déjenme ponérselos acá si quieren que les haga un maquillaje con estas cositas me dejan saber ahí abajo y así empezamos a hacerle unos cuantos videitos con maquillaje igual les voy a estar dejando justo aquí abajo donde lo pueden encontrar en Instagram ellos se llaman Vitality Cop y vamos a seguir con esta cajita que está por acá y ya ustedes se pueden estar imaginando que son unos espejuelos y así mismo son unos espejuelos de la marca Gucci miren qué espejuelos estos más grandotes me gustó muchísimo porque esto me parece como carbon fiber así los vi y dije ay que extraños están pensé que iban a pesar muchísimo pero para nada super light ¿qué ustedes creen cómo me veo? a mí me gustan muchísimo los espejuelos redondos yo creo que le van muy bien a mi carita ya ustedes me dirán ahí abajo si parezco la mosca asesina y por aquí tenemos esta cajita de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana y no es nada más y nada menos que un cover para mi teléfono miren qué gracioso está tiene dos corazoncitos y a los diseñadores a mí me gustó muchísimo desde que lo vi es para iPhone X gracias Gucci le queda perfecto al teléfono seguimos con esto que está por acá que también es de la marca Gucci y son unos zapaticos miren qué bellos están estos zapatos y no es solo lo bello sino lo elegante que se ven mis amores recuerden que yo hago estos videos siempre de una manera informativa para que ustedes vean qué es lo que está usando en las marcas de alta gama como son Louis Vuitton Gullshit Dolce & Gabbana Hermes todas esas marcas que yo les muestro acá hay marcas que no son tan caras pero que también mantienen los mismos diseños de una marca más alta porque ustedes saben que si se usa la falda larga tanto Louis Vuitton va a ser la falda larga como Pepito Pere también va a ser la falda larga lo bueno es que tú te sientas cómodo con lo que tú utilices aunque sea caro aunque sea barato y si tú quieres estar en la moda no siempre tiene que ser caro miren qué bellos están estos zapatos con mucho brillo 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 a mí me encanta el brillo y con una super G que yo me creí como que es la G de mi apellido ya mañana mismo yo salgo con todo esto bling bling para afuera y seguimos con esta cajita de Louis Vuitton y yo sé que les va a encantar lo que está aquí adentro que yo desde que la vi me enamoré me enamoré bueno dejen que ustedes la vean ustedes se van a enamorar ahí junto conmigo miren qué preciosa está esta cartera cuando yo la vi no sé a mí me da la impresión como si fuera un lace de esos lace como de los panty media que usamos a mí me gusta mucho usar panty media y a veces me gusta usar panty media con diseñito y cositas así y esto me recordó mucho a eso miren qué bella está esta cartera tiene muchísimo espacio sé que es una cartera que voy a usar bastante para el trabajo para irme de viaje miren qué grande está tiene este zipper por acá a mí me gustan mucho mucho las carteras con zipper porque siento que cuando no tiene zipper tengo que estar más al pendiente porque puedo perder cosas miren qué bueno está ese zipper ahí cabe muchísimo muchísimo también me cabe mi iPad un libro el celular ahí cabe de todo y este modelo es súper lindo yo lo encuentro tan femenino ustedes saben que todas las cosas femeninas a mí me encantan mis amores y ya vamos para esta bolsita que está acá que es de Fendi fíjense en la bolsita de Fendi estas personas lo piensan todo 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 miren ponen esto que está por acá que es la F muy de ellos obviamente porque es Fendi y tienen este clipcito que está por acá miren es un imán qué chulo me encantan los detalles vamos con los espejuelos primero miren desde que uno lo abre ahí está la toallita para limpiarlos y miren estos espejuelos yo sé que a ustedes les va a encantar estos espejuelos porque yo estoy enamorada de ellos es que es más yo no sé si yo me los quiero ni poner miren esta perlita como ustedes me lo ven a mí me encantaron yo les dije que me encantan los espejuelos redondos y aquí me he dado justo yo con espejuelos redondos y vamos a seguir con esta cajita que aquí lo que tengo es una pañoleta y es súper grande también con el logo de Fendi miren y unas flores mis amores las flores se están usando muchísimo así que yo les aconsejo que se empiecen a comprar cosas con flores miren qué linda está tengo pañoletas que son un poco más suaves pero el diseño sí está muy bonito lo único que la tela no la siento tan ligerita o tan suavecita como otras marcas pero el diseño está precioso mis amores y hemos llegado al final de este video que como siempre 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 que abrimos mis regalitos nos queda largo 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 como del tamaño de un majá pero les he guardado lo mejor para el final esto que está acá yo lo mandé a hacer en noviembre del 2017 pero miren qué belleza para empezar miren el nivel de detalle que tiene este empaque ya ustedes se están dando cuenta que lo que hay aquí adentro es de la marca Gucci y miren aquí afuera lo que dice Camila Giribitei ya yo desde que lo vi dije ¡ay! es todo lo que yo había soñado y más cuando diseñé esta pieza que ustedes van a ver sí mis amores yo diseñé una pieza y Gucci me la hizo así que miren para acá en noviembre yo fui a la tienda y me dieron como una opción hacerme una chaqueta y la chaqueta yo la podía personalizar completamente miren por acá la chaqueta tiene una super C aquí en la mano izquierda y miren este diseño que tiene atrás a mí me encantó ese paisaje como de dragón y como de un sol y aquí dice Gucciification super chulo entonces vamos a abrirla cuando la abres es de esta tela así como capitoneada que es una sedita roja yo también la escogí de este color y justo acá miren lo que hay Camila Girivitei y aquí dice D-I-Y que lo que significa es Do It Yourself esta fue la campaña que ellos tuvieron que tú misma te podías diseñar tu camisa bueno tu chaqueta y miren que bella quedó la mía a mí me gustó está simple pero yo creo que me representa muy bien con mi inicial con mi nombre por dentro y con estos dragones que está por aquí yo espero que les haya gustado también mi diseño fue mi primer diseño así que estoy muy muy contenta con el resultado mis amores ya hemos llegado al final de este video así que suscríbete 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 y no se te olvide de darme un like espérense ¡tarán! deben un like recuerden dejarme sus comentarios ahí abajo ustedes saben que yo les dejo su corazoncito y de vez en cuando también les respondo les mando un beso inmensuense inmensuense los quiero mucho 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 y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!